El Ayuntamiento de Canacín, en coordinación con el Gobierno del Estado, iniciaron los trabajos de construcción de banquetas sobre la entrada principal del municipio, que es la calle 69 hasta la 21 con 14, esto como parte de los trabajos del IETRAM. De manera gradual, se está mejorando la infraestructura del municipio para ofrecer una mayor calidad de vida a las familias de Canacín. El Ayuntamiento pide a los ciudadanos que usan esta importante realidad, comprensión por los trabajos que se estarán realizando durante las próximas semanas, ya que estos trabajos son para el beneficio de todos los habitantes. ¡Suscríbete al canal!